¿Qué tal amigos, compañeros Android y circuitores de YouTube? ¿Qué tal? En este video les voy a traer ya un tema un tanto que yo lo he revisado, un tanto repetido por así decirse pero lo vamos a trabajar de diferente manera ¿Qué es lo que quiero decir con diferente manera? Que lo vamos a trabajar con otro software ¿Ok? Lo que yo les había presentado yo era el tema que se trataba de ahorrar batería usando un kernel ¿Ok? Yo ya les tengo un video hecho con el kernel Adam, ¿ok? del desarrollador Wannan En esta ocasión les voy a presentar ahorrar batería con el kernel Perseus, ¿sí? Si no me equivoco, su desarrollo es Andrew, ¿ok? Espero no equivocarme, disculpen si es un error no lo tengo ahorita en la mente, ¿sí? Con esto entonces me estoy entrando en acerca del dispositivo y estamos verificando de que estoy corriendo kernel Perseus versión 3.4.5, ¿sí? Ok, luego de haber verificado que... no, perdón, luego de demostrar o verificar de que estoy corriendo ese kernel, ¿ok? kernel Perseus, lo que vamos a entrar ahora es a la aplicación S2AX del desarrollador Godhawk Moral al igual que... para el web que nosotros usamos para el kernel Adam vamos a volver a usar esta aplicación que es realmente compatible con la mayoría de los kernels ¿Ok? Esto es un gran trabajo de parte de Godhawk Moral, ¿sí? Está totalmente gratuito en el Google Play, pero luego de haber instalado el kernel ya nosotros vamos a obtener esta aplicación ya instalada en el sistema ¿Sí? Bueno, el proceso de instalación es de dos maneras Perseus tiene, al igual que kernel Adam, comparando, quiero que quede claro de dos maneras, ¿no? Formato TAR que se instala usando el programa Odin en la PC ¿no? En nuestra computadora y si no, el formato ZIP que se instala desde el mismo equipo en modo Recovery, ¿sí? Entonces, esos dos métodos son muy importantes que ustedes escojan el que más le convenga el que más les guste, el que más les sea cómodo, ¿está bien? Bien, la configuración o los pasos que nosotros vamos a hacer en esto, en esta aplicación son los siguientes, ¿no? Luego de nosotros haber instalado esta aplicación la única diferencia con respecto al kernel Adam es esta pestaña que se llama GPU que también nos va a influenciar en el ahorro de la energía, ¿no? A diferencia del kernel Adam, me parece que este, no sé si, es decir, está más optimizado o algo por el estilo, pero me está permitiendo una disminución de los voltajes en cada en cada paso del procesador a, ya no a 75, sino a 100, ¿no? Si ustedes son señores de mi canal y han visto mi video con el kernel Adam solamente me permite hasta 75 porque me, la verdad que me arrojó un freeze y un reinicio, ¿no? En este caso también, no, tengo que ser honesto, también me botó un error pero en este caso luego de, luego de reiniciar, luego del congelamiento que bueno, pues trabajó correctamente, ¿sí? ¿Ok? Entonces quiero eso que quede claro, ustedes van a hacer esta modificación que les voy a comentar y luego de eso es posible que se congele una vez y luego, luego del reinicio pues va a quedar todo muy bien, ¿no? Pero si es que no le queda bien, pues obviamente siempre tienen que aumentar los valores para que consigan mayor estabilidad, ¿no? Lo que, el objetivo, al igual que en el video con el kernel Adam con este kernel Perseus, es nosotros ahorrar batería o sea, un menor consumo de energía manteniendo nuestro performance nuestro desempeño del equipo, sin, bueno, sin tocar ninguna velocidad de procesador, ¿no? Es lo que quiero que ustedes queden claro que yo no estoy tocando ninguna velocidad de procesador no estoy aumentando la velocidad ni reduciendo la velocidad, ¿no? Está con la que viene de fábrica y solamente vamos a bajar los valores de los voltajes que consumen en cada nivel o en cada paso del procesador, ¿sí? Ok, entonces acá vemos el CPU máximo que es 1600 que corresponde al procesador a 1.6 GHz de velocidad ¿Ok? que es como máximo y este es el default y como mínimo es 250 KHz, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros estamos apreciando y eso es lo que quiero demostrar, que está totalmente stock ¿Ok? Entonces vamos a ello, ¿no? Bueno, acá con esto podemos ver de que nuestro procesador en el caso del GT-I9500 S4 de 8 núcleos ¿Ok? esto me faltó mencionar de que más o menos puede aguantar hasta una velocidad a un overclocking, o sea, aumenta la velocidad del procesador hasta 2 GHz de velocidad, ¿sí? O 2000 MHz que vendría a ser lo mismo, ¿no? Pero en este caso no voy a tocar esos parámetros ¿Por qué? porque como ustedes han visto que está como máximo 1600 tocar esto pues va a ser relativamente, que no ningún efecto nos va a dar, ¿no? Entonces no los voy a tocar Como plus en esta aplicación al igual que kernel Adam tenemos aquí luego de cada nivel o de cada paso del procesador vamos a poder apreciar el voltaje de Foul, ¿no? En este caso dice dice 1.187.500 ¿Ok? Que eso equivale a 1.187.5 Es lo que quiere equivaler en 1.000 voltios, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a Perdón, eso fue 1.700 Lo que vamos a ver aquí es 1.600 a partir de 1.600 para abajo, ¿sí? Ven ustedes acá el número por default de igual manera que en el kernel Adam vemos un número que tiene es un número de 7 dígitos ¿Ok? De 7 cifras Perdón Entonces lo que vamos a nosotros a hacer es contar de 3 cifras y ahí lo movemos la coma decimal, ¿no? No quiero volver a un matemático pero es lo que nosotros vamos a utilizar En este caso dice 1.150.000 Pero lo que vamos a contar acá solamente es 1.150 ¿Sí? Lo demás ya queda con 0.0 como decimales, ¿sí? Entonces en este caso lo que nosotros lo que me ha permitido ¿No? Reducir la velocidad Perdón Reducir el voltaje en cada nivel del procesador es 100, ¿no? En el caso del kernel Adam solamente me ha permitido 75 pero en este caso me ha aguantado 100 de reducción pero como les digo me provocó un freeze un reinicio pero luego trabajo correctamente, ¿no? Les recomiendo hacer esto cuando tengan tiempo un tiempo disponible el tiempo necesario para poder probar esto, ¿no? Pero yo lo comparto porque ya está totalmente testeado por mí y bueno ya me ha funcionado correctamente, ¿no? Y obviamente consiguiendo un mayor un mayor ahorro y una mayor duración de batería, ¿no? De nuestro equipo en el día a día ¿Sí? Entonces vamos a ir con los con los cifras que tienen que ustedes colocar En el paso 1600 tiene que bajarle 100 ¿Ok? Y tiene que quedarle de 1150 a 1050 En el paso 1500 de 1125 a 1025 En el paso 1400 de 1087.5 a 987.5 En el paso 1300 de 1050 a 950, ¿no? Todos bajando de 100 en 100 ¿Ok? Entonces eso es lo que quede claro pero voy a seguir repitiendo Ok, acá vamos de 1012.5 a 912.5 ¿No? En el siguiente pasa de 987.5 a 887.5 En el paso 1000 ya vamos en el paso 1000 pasa de 950 a 850 En el paso 900 en el perdón en el punto 900 vamos a bajar de 912.5 a 812.5 y en el último vamos a bajar de 900 a 800 ¿No? En todos ellos hemos bajado 100 milivoltios ¿No? Correspondiente ya está convertido y eso es lo que las cifras que ustedes tienen que colocar si es que quieren bajar 100 como máximo ¿No? Pueden probar más pero obviamente se arriesgan a congelamientos repetitivos o si lo bajan menos obviamente quizás no experimenten tantos congelamientos o lo que les digo del congelamiento pero si el ahorro de energía va a ser menos ¿No? en este caso vamos con los little cores o sea que en lo que son los núcleos pequeños que como ustedes sabrán tiene por defecto como máximo 1200 y acá estamos demostrando según la aplicación que puede aguantar hasta 1500 megahertz que es igual a 1.5 gigahertz ¿No? Entonces eso es lo que esto no lo vamos a tocar de igual manera que en la parte de los núcleos grandes porque como no está aumentado la velocidad del reloj solamente el stock vamos a tocar los valores que están comprometidos con el desempeño de nuestro procesador ¿No? Al igual hemos bajado 100 y vamos ahí con los pasos ¿No? En el paso 1200 pasa de 1237.5 a 1137.5 ¿No? Y en todos ellos bajando de 100 en 100 es lo que les recomiendo ¿No? En el paso 1100 pasa de 1175 a 1075 En el paso 1000 pasa de 1112.5 a 1012.5 En el paso 900 pasa de 1050 a 950 En el paso 800 pasa de 1000 a 900 ¿No? En el paso 700 pasa de 950 a 850 En el paso 600 pasa de 950 a 850 En el paso 500 de 950 a 850 y me parece que acá estamos corroborando que todos los pasos siguientes están como de 950 y hay que ponerlos a 850 ¿No? Bueno, aquí la novedad es lo que vamos a probar en el GPU ¿Ok? El procedimiento anterior que se hizo en la pestaña CPU es prácticamente similar a mi video anterior correspondiente que he trabajado con el kernel Adam ¿No? En este caso con el kernel Perseus nos da esta opción que también vamos a modificar para obtener un mayor ahorro de energía ¿No? En este caso tenemos aquí el GPU el GPU que también tiene sus escalas y también tiene cómo aumentar la velocidad de fábrica y cómo reducir la velocidad de fábrica en este caso lo vamos a dejar tal cual tiene los niveles o sea que son 1, 2, 3, 4 niveles que tiene porque vemos acá que dice default 480 y con ese número lo vamos a dejar pero lo que sí vamos a reducir son sus voltajes que necesita en cada paso ¿Ok? Para ello vamos al primer punto ¿Ok? desde 480 paso desde ahí hasta hacia abajo ¿No? Pero en este caso no me he arriesgado a bajarlo hasta perdón a 100 milivoltes solamente le he bajado 50 los invito a probar con un número mayor pero obviamente repito que puede no tener el congelamiento que tanto he mencionado ¿Sí? Un poquito de aire bueno en este caso el voltaje vemos acá como siempre el voltaje de fábrica que el voltaje el perdón el voltaje que viene por default o predeterminado que es 1050 y lo vamos a bajar hasta 1000 en el paso 350 lo vamos a bajar de 937.5 a 887.5 en el paso 266 lo vamos a bajar de 900 a 850 y en el último paso de 900 a 850 también en la pestaña screen no tocamos nada en la pestaña audio yo lo he demostrado en mi video anterior les invito a verlo sino que esto es solamente para aumentar la intensidad de volumen o la cantidad de volumen o sea la fuerza del parlante es lo que nosotros vamos a poder aumentar aquí ¿No? el viene siempre por default 0.0 en este caso menos 8 es por default y eso es lo que habría que aumentar para obtener una mayor una mayor sensación de captar el audio en nuestro dispositivo ¿No? y aquí la novedad que es lo que ha mencionado en su versión 2 para arriba el que anda en persona está trayendo la pestaña battery que es lo que contiene esto o que es lo que comprende esta pestaña ustedes sabrán que los cargadores que traen nuestro equipo me parece que carga a 5 voltios ok 5 voltios de fábrica o sea perdón que lo que carga el equipo el cargador mejor dicho más claro con esto nosotros podemos aumentar la resolución de la energía que es lo que quiere decir con esto que si demoraba 2 horas cargando de 0 a 100% con una intensidad de 5 voltios entonces con esto si nosotros lo aumentamos ya no se va a demorar 2 horas sino va a demorar menos tiempo pero a que costo que se va a sobrecalentar quizás la parte de abajo ¿No? no lo recomiendo si van a aumentarlo pues que sea poco no lo aumenten mucho pero yo ya no he querido probar con él no he querido ya tocar esta parte porque este este tipo de modificaciones ya viene desde Galaxy S3 que se podía con el kernel Silla con esta misma aplicación S2X del mismo desarrollador ¿No? sin embargo no tuve malos resultados les comento mi experiencia con el S3 pero no quisiera no quisiera compartir eso esa experiencia con ustedes porque si noté que se calentaba y no quiero que ustedes pasen lo mismo o tengan alguna experiencia realmente negativa ¿No? pero para eso les indico que para esto sirve esta pestaña de battery para aumentar estos valores y con eso nuestro celular va a cargar más rápido ¿Si? pero que costo calentando por donde pasa la corriente y donde se va a calentar que ya no es normal ¿No? la siguiente pestaña es LED obviamente es para nuestro para nuestras notificaciones tampoco los invito a tocar esto la siguiente pestaña es IO aquí es donde nosotros tenemos que modificar ¿No? tenemos dos opciones la interna y la externa ¿Ok? que es el scheduler que son los niveles o mejor dicho la interfaz que cambia entre estado y estado de procesador acá vemos está con otro nombre porque acá no es por números es por nombres y lo vamos a poner a deadline ¿No? que es la que consume es la que consume menos recursos es la que consume menos voltaje títalo todo scheduler que ven acá tiene sus pros y sus contras pero en este caso lo que nosotros queremos es un ahorro de energía y aún pretendiendo aún tener desempeño o un desempeño óptimo sin sentir que hemos reducido algo que hemos tocado algo pues deadline les recomiendo ¿No? si no es deadline pues lo pueden dejar con row que es lo más que es lo pienso que más estable por ahora ¿No? eso es lo que quiero que ustedes tengan claro y eso es lo que les voy a recomendar por último en esa última pestaña en extra simplemente son los informes de la aplicación que estamos corriendo la ron que estamos corriendo el carnet que estamos corriendo la radio que tenemos y todo ese tipo de información ¿No? en este caso si ustedes todos quieren volver a todo quieren que vuelva con los valores predeterminados simplemente reset setting por default o to default y en eso todos los valores que ustedes han tocado se van a a volver a su estado de fábrica ¿No? y recuerden siempre luego de haber hecho algún cambio darle acá a aplicar para que quede guardado y en este caso va a aparecer una ventana una ventana flotante que nos va a decir que los cambios nos lo va a describir tan uno por uno lo que hemos hecho ¿No? en el caso que se han equivocado o han tocado algo que no han querido cambiar simplemente le damos a discar y todo vuelve todo vuelve al estado anterior que estaba antes que ustedes tocaran esta aplicación o estos valores ¿No? con esto es lo que quiero recomendarles que tengan esto para que puedan ahorrar un poco de batería ¿No? con esto repito no quiero decir que su que su equipo le va a durar tres horas más cuatro horas más pero sí un poco de tiempo más de lo normal que es lo que nosotros queremos para nuestro smartphone ¿Si? entonces con esto espero que haya quedado claro si este video te sirvió si este video te gustó por favor regálame un me gusta ¿No? si quieres seguir viendo información sobre Galaxy S4 versión internacional GT i9500 pues te invito a suscribirte a mi canal puedes seguirme desde tu recesión favorita Google Plus Twitter en el Facebook de dos maneras en la comunidad Samsung Galaxy S3 Latina Oficial con esto demuestro que yo vengo desde ese equipo y desde el grupo Android Latinoamérica que está compartiendo como su nombre lo dice gente de toda Latinoamérica con diferentes equipos diferentes modelos y ahí ustedes van a poder compartir y orientarse ¿No? también les quiero comentar les quiero contar que también me han invitado ok para poder publicar en un blog entonces esto también cuando apenas yo publiqué también los voy a promocionar ya en mis videos si este blog se llama Android Perú es un compañero también peruano que se dedica a compartir juegos y en este caso me ha pedido perdón no me ha pedido sino me ha me ha honrado en venderme un poco de su espacio ok para poder compartir ahí mi información lo que yo yo los comparto con el Galaxy S4 ¿No? bueno amigos hasta aquí dejo este video eso fue todo yo soy Muisel Luna desde Lima Perú muchas gracias gracias